La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez Gómez, recibió la tarde de este sábado al candidato de Portugal a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en los espacios de la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la diplomacia venezolana. Gutiérrez, ex primer ministro de Portugal, fue elegido en 2005 como alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, cargo que ocupó hasta diciembre del 2015. En enero de este año, el gobierno de la República portuguesa anunció que Gutiérrez participaría como candidato para ocupar el cargo de secretario general de la ONU en la elección que tendrá lugar durante el séptimo primer periodo de sesiones de dicha organización en el segundo semestre del 2016. Entre los candidatos para suceder a Ban Ki-moon a partir del 1 de enero del 2017 se encuentran Irina Bokova de Bulgaria, Natalia German de Voldavia, Vesna Puzic de Croacia, Helen Clark de Nueva Zelanda, Igor Luxi de Montenegro, Danilo Turk de Eslovenia, Antonio Gutiérrez de Portugal y Bog Jeremy de Serbia. Todos los postulados están comprometidos a darle continuidad a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que incluye unir esfuerzos por lograr la paz mundial, así como la protección de los derechos humanos.